A partir del lunes 17 ya está vigente las 6 cuotas sin intereses, que bueno, habitualmente para esta fecha la tarjeta lanza, así que se mantendrá vigente hasta el miércoles 26. Están, bueno, ya en vigencia, los comercios ya están ofreciéndose plan, había muchas expectativas, como siempre cuando se alargan este tipo de promoción, impacta mucho en el consumo, más en esta fecha, es una herramienta que tiene más el comercio para ofrecer sus productos y por supuesto al usuario para solventar los gastos en esta fiesta. ¿Cuáles son los montos máximos que se han establecido por consumo? Bueno, en este caso debido a que ya es conocimiento, digamos las altas tasas de interés y el costo del dinero, no tiene un monto libre, sino que pusimos un tope, Tarjeta Mutual puso un tope de 18.000 pesos por cuenta. Por cuenta significa que incluye titular y sus adicionales. O sea, por cuenta se puede utilizar hasta 18.000 pesos. No es que uno pueda ir a un comercio y utilizar 18.000 y en otro 10.000 más. No, no, ese es el tope durante la vigencia de la promoción. Por supuesto, de acuerdo también a sus márgenes, a sus límites de la cuenta, ¿no? Pero esa es la diferencia que tiene o esa particularidad con respecto a otras promociones que la tarjeta alargaba, tiene un tope. Es un esfuerzo económico el de la Mutual realizar este tipo de financiación, digo, por 180 días, darle de gracia que es una muy buena noticia para el usuario, pero me imagino que con este proceso inflacionario hay secuelas. Sí, bueno, es un esfuerzo muy grande porque, bueno, ese dinero se toma a los socios y por ese dinero se paga un costo, ¿no? Hoy hay tasas del 3 al 4% mensual como costo, ¿no? Imagínese si eso lo trasladamos en 6 meses el impacto que tiene. Por eso la decisión de poner un tope, ¿no? No dejar, digamos, de dar el servicio, el beneficio, que es, bueno, muy valorado tanto para el comercio como para el usuario, pero este año tuvimos que poner un tope por ese motivo, tiene un alto costo el dinero y entregarlo a costo cero sería imposible, ¿no? En forma ilimitada. Claudio, ¿hay alguna restricción o algún comercio que no ingrese o algún rubro, mejor dicho, que no ingrese en esta promo? No, los de siempre, la parte del rubro alimenticio, autoservicios, supermercado y venta de gas. En este caso se incorporaron a los corralones que también por sus montos en otras promociones no estaban incluidos, pero bueno, en esta promoción están incorporados y pueden también usar la promo. ¿Y dónde utilizamos más los sancarlinos, este margen para efectuar consumos? No, el tema de corralones es uno de los que más consumos tiene el usuario, lo que es ropa, regalería, electrodoméstico, por supuesto, tiene una incidencia muy grande, pero bueno, también Tarjeta Mutual tiene la particularidad que llega a muchos rubros y, o sea, es bastante amplio y se desparrama, por decir, en varios rubros, ¿no? El de consumo. ¿Qué es lo que sucede el lunes? ¿Van a tener algún horario en particular para la atención del comerciante que quiere saber si esta tarjeta pasa o no pasa para quienes no tengan algún sistema informatizado? Sí, bueno, como ya saben, el lunes es feriado, la Mutual no va a estar abierta a sus socios, pero sí va a haber una guardia telefónica por motivos de la fiesta, por algún comercio que tenga algún inconveniente con el POSNE o con alguna autorización de operaciones, pueden llamar al número habitual de la Mutual en horario de 8 a 12.30 y de 16 a 18, así que vamos a hacer atención telefónica. Los usuarios también, si tienen alguna duda, también pueden llamar, lo vamos a atender. Consideramos que es un día de mucho movimiento, así que bueno, vamos a estar atentos ante alguna dificultad que tenga tanto el comercio como el usuario de Tarjeta Mutual. Claudio, gracias como siempre. No, gracias a ustedes. Bueno, que arranquen bien el año y el año que viene, estamos escuchando ruidos, ¿eso tiene que ver con la construcción? ¿Que sigue adelante? ¿Que sigue avanzando? Sí, 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 sigue avanzando, es complejo, es como siempre hablamos, el tema de construcción trae algunos dolores de cabeza, pero la obra sigue en marcha. Así que, no, el año que viene no prometemos nada todavía, pero está en marcha, está en marcha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!